Hola amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Fabiola y les mando un fuerte abrazo donde quiera que me estén viendo. Pues hoy vamos a hacer estos aretes, espero les gusten. Es para las personas como yo que nos gustan los aretes un poquito grandes. Bueno, pues esta es una buena opción y están muy bonitos. Pues espero se les haga fácil este tutorial y espero que lo hagan y que me manden fotos. Si es que los hacen, si gustan pueden mandarme fotos de como les quedo sus aretes, así como Clarita, Clarina, Botero. Muchísimas gracias por mandarme tus imágenes, como siempre un gustazo recibirlas y ver todo lo que has avanzado y todo lo que has hecho. Gracias por esos lindos periquitos que hiciste y por el collar tan hermoso que te salió. Bueno, es una opción de collar cortito a comparación del tutorial. Te quedó muy bonito todo, muchas felicidades y así como ella, ustedes mándenme por favor sus resultados que obtuvieron. A Cuca Martesana, yo aquí con mucho gusto los atiendo, los recibo, pues muy gustosa. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar, espero que les haga fácil. Como es muy repetitivo todos los pasos que vamos a hacer, yo nada más les voy a hacer el primero y la última, el último pétalo y ustedes ya van a completar toda la vuelta. Así es que cada vez que termine un pétalo, ustedes pausen el video para vernos en el último y seguir con la siguiente vuelta. Vamos a necesitar el color negro, el azul marino, el plumbago, el plumbago claro, azul cielo y blanco. Pues vamos a iniciar poniendo en nuestro aguja más o menos metro y medio de hilo. Hacemos un nudo doble, el hilo es este doble, estoy ocupando hilo doble. Hacemos un nudo doble, y ahora vamos a poner 40 chaquiras, color negro, y vamos hasta el fondo. Y ahora vamos a meter en las dos primeras, formando un circulito. Vamos a iniciar poniendo 5 chaquiras, azul marino. De donde salimos, saltamos una, metemos en la segunda y va a pasar las cuatro siguientes. Volvemos a poner 5 chaquiras, nos saltamos una. Pasamos las cuatro siguientes, y así nos vamos todo el círculo hasta formar, o hasta que nos salgan 8 de estos piquitos, inicios de nuestros pétalos, para la segunda vuelta. Entonces le seguimos. Estoy metiendo el último, el último pico se podría decir, de la, este, de la, de la flor. Este es el último, paso los cuatro siguientes, empiezo, salgo, más bien termino, donde empecé. Y subo, las dos azules siguientes. Ahora vamos con el color plumbago. Metemos 5 plumbagos. Dejamos una libre de donde salimos, dejamos una, y en la siguiente metemos. Metemos un azul marino, una negra, un azul marino, y unimos en la segunda azul marino de la vuelta pasada, sería esta. Ahí está la unión. Volvemos a meter. Volvemos a meter. 5 plumbago. Nos saltamos una, y en la siguiente entra. Y vamos con la unión. Una azul marino, una negra, una azul marino. Metemos en la segunda, metemos en la segunda, de la vuelta pasada, y así nos vamos toda nuestra vuelta hasta terminar aquí, donde empezamos. Estoy por terminar mi vuelta, metemos los últimos 5 azul plumbago, y la última unión, azul marino, negra, azul marino. Y ahora vamos a meter aquí donde empezamos, aquí mismo terminamos, y metemos las 2 chaquiras siguientes. Y así nos queda con esta vuelta. Y así nos queda con esta vuelta. Volvemos a meter 5. Chiquiras plumbago. De donde salimos saltamos una, y en la siguiente entra nuestro hilo. Ahora vamos a meter 3 chaquiras plumbago. La metemos aquí, en esta negrita, de en medio de la unión. Volvemos a meter 3 plumbago. La metemos en la segunda de la vuelta pasada. Metemos 5 plumbago. De donde salimos dejamos una, y a la siguiente metemos. Metemos 3 plumbago. Metemos en la unión. Y así, con toda la vuelta, le seguimos. Estoy metiendo las últimas 5 de este pétalo. Y voy ahora con la unión. 3. La metemos en la unión. Y vamos con las últimas. 3. Aquí empezamos, aquí también terminamos, y pasamos las dos siguientes. 3. Ahora vamos a meter 5 plumbago claro. Dejamos una. Y en la siguiente, metemos. Metemos 3 plumbago claro. Y llevamos nuestro hilo aquí, a esta plumbago de en medio. 1. Vamos a unir con una negra. 1. Y llevamos a la segunda, aquí. Y volvemos a meter 3 plumbago claro. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. Metemos tres plumbagos claros y metemos nuestro hilo en esta plumbagos. Metemos una negra para la unión y llevamos nuestro hilo a esta segunda plumbagos de esta vuelta. Y así nos vamos toda nuestra vuelta hasta llegar aquí. Estoy en el último pétalo, meto las últimas cinco plumbagos claros, meto tres, las uno con esta plumbagos de hace dos vueltas. Hago la unión con negro. Vuelvo a meter tres plumbagos claros y aquí donde empezamos, aquí terminamos y pasamos las dos chaquiras siguientes. Volvemos a meter cinco plumbagos claros. Saltamos una y en la siguiente metemos nuestro hilo. Ahora para bajar a la unión metemos tres azul cielo. Unimos con la plumbago claro que está acá, esta segunda. Y vamos a unir con dos chaquiras negras. Unimos aquí en esta segunda plumbago. Volvemos a meter tres azul cielo. La metemos en la segunda plumbago de la vuelta pasada. Ahora metemos cinco plumbago claro. Nos saltamos una y en la siguiente metemos. Siguen tres azul cielo. Metemos en esta plumbago clara. Unimos con dos negras. Metemos nuestro hilo en la segunda plumbago del siguiente pétalo. Y así nos vamos toda la vuelta. Ya estoy metiendo las últimas, el último pétalo. Metemos los últimos cinco. Y la unión de tres. Juntando con este plumbago. Metemos dos negras. En la segunda plumbago claro. El siguiente pétalo. Y metemos las últimas tres azul cielo. Aquí empezamos, aquí también terminamos. Y metemos las dos siguientes más. Ahora vamos a meter cinco. Azul cielo. Nos saltamos una plumbago. En la siguiente metemos. Metemos tres azul plumbago. Y la metemos aquí en esta de en medio. Ahora vamos a meter. Una azul cielo. Una negra. Y una azul cielo. Para la unión. Y vamos a meter en esta plumbago clara. Del siguiente pétalo. Ahora volvemos a meter. Tres azul cielo. Metemos en la segunda plumbago. De la vuelta pasada. Ahora volvemos a meter. Ahora volvemos a meter. Cinco. Azul cielo. Hilo. Nos santa. Saltamos una. Una. La siguiente. Metemos nuestro hilo. metemos tres azul cielo y metemos en esta plombado claro de esta vuelta metemos la unión una azul cielo una negra una azul cielo y unimos con el siguiente pétalo en esta azul plumbado y así nos vamos toda la vuelta hasta terminar metemos las últimas 5 chaquira azul cielo para la unión metemos 3 azul cielo vamos a unir con el otro pétalo sería un azul cielo una negra una azul cielo y unimos en esta segunda azul cielo metemos las últimas 3 aquí terminamos volvemos a meter hacia arriba las dos siguientes así nos va quedando metemos 5 azul cielo nos saltamos una y en la siguiente metemos volvemos a meter 3 azul cielo metemos en en el azul cielo de en medio de la vuelta antepasada volvemos a meter 3 azul cielo y la metemos en la unión en la negra de en medio volvemos a meter 3 azul cielo metemos en la segunda hacia arriba y volvemos a meter 3 azul cielo y volvemos a meter 3 azul cielo metemos en la segunda de la vuelta pasada volvemos a meter 5 azul cielo azul cielo azul cielo nos saltamos una y en la siguiente metemos volvemos a meter 3 azul cielo volvemos a meter 3 azul cielo metemos en la de en medio el azul cielo de en medio de la vuelta antepasada y volvemos a meter 3 azul cielo y volvemos a hacer lo mismo hasta llegar acá nuevamente ya estamos metiendo el último pétalo de esta vuelta hacemos la última unión y ya terminamos esta vuelta metemos las 3 últimas las metemos donde empezamos y metemos las 2 siguientes ahora vamos con el color blanco metemos 5 chaquiras blancas y ahora metemos en la segunda de donde salimos igual metemos y ahora volvemos a meter 3 3 blancas y metemos en la azul cielo de la vuelta pasada volvemos a meter volvemos a meter 3 chaquiras blancas y metemos en la azul cielo ahora para la unión vamos a meter vamos a meter una negra y unimos en la segunda azul cielo del siguiente pétalo volvemos a meter 3 chaquiras blancas metemos en la azul cielo metemos en la azul cielo en medio de la siguiente vuelta volvemos a meter 3 blancas y metemos en la segunda azul cielo de la última vuelta ahora seguirían 5 blancas saltamos una chaquira y en la siguiente metemos ahora metemos 3 blancas metemos en la chaquira de en medio de la vuelta antepasada que es esta volvemos a meter 3 blancas y metemos en la azul cielo en medio de esta vuelta para unirla con el siguiente pétalo con una negra que sería esta y así nos vamos otra vez toda nuestra vuelta metemos las chaquiras para el último pétalo las últimas de este pétalo metemos la unión y metemos las últimas 3 aquí empezamos aquí empezamos aquí también terminamos y ahora vamos a pasar nuestro hilo las 4 chaquiras blancas siguientes ya esta que viene ya sería nuestra última vuelta y aquí es donde vamos a salir metemos 3 chaquiras blancas metemos en la segunda blanca de la vuelta pasada volvemos a meter 3 chaquiras blancas metemos en la segunda de la vuelta antepasada metemos nuestra unión que serían 2 chaquiras negras la metemos en la segunda de acá de nuevo metemos 3 chaquiras blancas de nuevo metemos 3 chaquiras blancas metemos en la segunda de la siguiente vuelta volvemos a meter 3 chaquiras blancas y metemos las 3 chaquiras siguientes así de nuevo metemos 3 chaquiras blancas metemos en la segunda de la vuelta antepasada pasada perdón y de nuevo 3 chaquiras blancas ahora sí en la segunda de la vuelta antepasada y metemos las 2 negras para nuestra unión en la segunda blanca del siguiente pétalo y así de nuevo hasta terminar esta vuelta y llegar aquí ya para meter las últimas chaquiras las últimas 3 y terminar ya por fin nuestro arete vamos a meter y vamos a pasar todas estas chaquiras hasta salir aquí en medio de estas dos vamos a pasar nuestro hilo para hacerle el el circulito donde irá nuestro ganchito aquí llegamos y vamos a meter 10 chaquiras azul marino 10 y vamos a regresar nuestro hilo en la tercera antes de salir a ver espero si me haya explicado esto aquí ahora vamos a meter dos chaquiras y ahora vamos a abrazar solamente con el hilo no estoy no estoy metiendo el hilo en ninguna chaquira solamente lo voy a meter entre estas dos chaquiras para regresarme todas nuestras este chaquiras y reforzar para nuestro ganchito para nuestro ganchito y ahora y ahora nada más que acabemos de reforzar volvemos a meter nuestro hilo por por estas chaquiras de aquí pétalo para este ya dar el corte ya nada más es poner aquí el ganchito y listo hemos terminado nuestros aretes pues espero que les haya gustado este tutorial les mando muchos saludos muchos abrazos yo soy Fabiola nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho sean felices bye